Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Han mejorado las condiciones en el centro del país, especialmente también para la llanura pampeana, después de un fin de semana un tanto inestable. Esta vez tendremos viento soplando desde el sector norte, aumento de temperatura. Para el litoral se esperan mínimas de entre 19 y 20 grados, y las máximas estarán entre los 33 y 34 grados para Chaco y en Formosa. En Santa Fe, entre Ríos y en la provincia de Córdoba, se espera cielo despejado, ligeramente nublado. El viento soplará moderado desde el sector nordeste, con mínimas de entre 16 y 17 grados, y las máximas estarán entre los 31 y 33 grados. En la llanura pampeana se espera cielo despejado, parcialmente nublado para la costa, y también en el área de Santa Rosa. Las mínimas allí estarán entre los 11 y 15 grados, y tendremos máximas de entre 27, 29 y 30 grados. Y a lo largo de la cordillera se espera abundante insolación. En las provincias de Cuyo, 11, 32 serán los valores para Catamarca y en La Rioja, 17 la mínima, 34 el valor de la temperatura máxima. En Tucumán y en Santiago de Respetero se espera nubosidad variable, 15, 33 los valores. Y finalmente para el norte, en Salta y en Jujuy, tendremos cielo despejado. Allí la mínima rondará los 14 grados, y la máxima alcanzará los 29 grados. Y les cuento que sigue la inestabilidad en toda la Patagonia. Tendremos a lo largo de la cordillera precipitaciones intermitentes. Allí la mínima estará en un grado y la máxima estará entre los 8 y los 10 grados. Para la costa atlántica se espera buen tiempo en la zona de Viedma, 14, 29 los valores, con cielo parcialmente nublado. Y se espera desmejoramiento en el tiempo en la zona de Comodoro Rivadavia, con algunas lluvias y lloviznas. La mínima será de 6 grados y la máxima alcanzará allí los 11 grados. Finalmente para el sur de Santa Cruz, en Ushuaia y en Malvinas, se esperan lluvias con mínima de entre 1 y 3 grados, y las máximas estarán entre los 2 y los 10 grados. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo. ¡Gracias!